¿Quién concha se dio el tiempo de hacer esta mierda? Ayudaron a completar este iceberg con sus teorías, junto con las que ya eran conocidas. Muchas gracias a todos ellos. Si ven a alguien usando este iceberg sin dar crédito a su creador, ya saben, lo vieron aquí primero. En este vídeo verás el iceberg de Peppa, sus misterios y datos interesantes. Dale créditos, ya le daré créditos, tranquilo. Más en otra vida, le doy. Oh, ¿cómo se llama? A ver. Comenzamos este iceberg con un hecho bastante interesante. ¿Seré más alto que Peppa? ¿Sí o no? Yo mido 163. Según Google, la altura de Peppa es de 7 pies y 1 pulgada, lo que equivale en centímetros a 2.16 metros de altura. ¿Qué? Ya de por sí es extraño, no se ha mencionado el hecho de que Peppa supuestamente tiene 5 años y, según una estimación, papá cerdito mediría aproximadamente 14 pies y 2 pulgadas, o lo que es lo mismo, 4.3 metros de alto. ¿Qué? Y eso que no se ha mencionado nada sobre los padres de José Jirafa. Oh, my God. ¿Cómo se llama Peppa Pig? En su idioma original, todos y cada uno de los personajes de Peppa llevan el nombre de su especie como apellido y su nombre comienza con la primera letra. Así, tenemos casos como Emilia Elefanta, José Jirafa, Pedro Pony, Zoe Zebra. ¿Qué mierda ves? Estamos viendo el iceberg de Peppa Pig. Contrólate, ¿ya? La única excepción a la regla es de George, lo que da pie a una teoría que tocaremos más adelante. George es adoptado. La estoy viendo. El pene y el papá de Peppa serán 80 centímetros. Paciencia. Aún no hemos llegado tan profundo en el iceberg. Paciencia. Hasta la fecha el único doctor en el programa, por lo que en varios episodios se le ha visto correr de un lado a otro para atender pacientes por cosas tan simples como una tos. El problema es que, según un artículo publicado por la British Medical Journal, una revista médica británica, el doctor Oso Brown es un candidato seguro a sufrir de burnout, lo que viene a ser estrés laboral, lo cual según el estudio, ha contribuido que muchos padres tengan una imagen poco realista de las prácticas de un doctor real. No te rías, le quita la seriedad. Tienes razón. Voy a estar más tranquilo. Malcria a los niños. Si tienes hermanos menores, esto quizás te haya tocado. Muchos padres se han quejado de que Peppa no es un buen rol a seguir, ya que tiene berrinches, pelea con su mejor amiga, trata mal a su hermano menor, hace burlas a su padre por su sobrepeso. Uy, tengo el YAPI. Supuestamente son copiadas por los pequeños que ven el programa. Yo me cacharía. Se han emitido notas periodísticas que desaconsejan a los padres ver el programa con niños muy pequeños que no sean capaces de distinguir entre buenas y malas actitudes. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Ah, está censurado en Reino Unido, no sabía. Hace unos años hubo controversia en el Reino Unido alrededor de las dos primeras temporadas de Peppa, ya que hasta ese entonces, el auto de la familia Cerdito no contaba con cinturones de seguridad, tampoco contaba con sillas para niños, y Peppa no llevaba casco al momento de manejar su bicicleta, razón por la que estos episodios tuvieron que ser reeditados unos meses después. Oh, wow, qué curioso. Eso no lo esperé, ¿eh? De verdad no lo esperé, eso. Siguiendo con el tópico de la censura en Australia, el episodio 47 de la primera temporada, una nueva mascota fue sacado del aire, ya que en él se muestra a George tomando una araña con su mano, a la vez que el narrador dice que las arañas son muy pequeñas y que, por tanto, no pueden hacerte daño. Esto sin duda no es el caso en Australia, ya que en este país las arañas son extremadamente agresivas y pueden provocar la muerte en cuestión de horas, razón por la que el episodio no se volvió a ver más. Ah, bueno, es que el contexto de Australia es totalmente distinto, es verdad. Para este asunto en especial quiero agradecer a Kevin Ibarra por su contribución en el iceberg de Peppa, ya que sin su ayuda esto no habría salido a la luz. ¿Ah, sí? Muchas gracias nuevamente a Kevin Ibarra por hacernos llegar esta información. ¿Qué mierda? Qué raro. Varios youtubers editan episodios de Peppa para contar nuevas historias que por lo general son de corte humorístico y por alguna razón no han sufrido reclamos de derechos de autor. ¿Qué cosa? En este tipo de videos es Steve Incorporated y para conseguir más de estos videos todos comienzan con I Edited a Peppa Episod. ¿Qué mierda? Literal, el doblaje venezolano diría tengo hambre. Oink, oink. Un paso más allá de la censura está la prohibición que es lo que ocurrió con Peppa en China. ¿Qué? Según varias fuentes, Peppa... ¿Censuraron a Peppa en China? Fue retirada de la app de videos china, Douyin, ya que según el gobierno, varias tribus urbanas han adoptado a Peppa como su ícono, tribus urbanas que no agradan al Partido Comunista. ¿Qué? Esto llegó a la eliminación de cerca de 300.000 videos de la plataforma, tanto oficiales como ediciones de fans, así como la censura de todo hashtag relacionado a Peppa en todas las redes sociales chinas. ¡Qué random, huevón! Gabriela Cout. En unos episodios, Peppa y su familia van a Italia donde conocen a una cabra llamada Gabriela. Hasta aquí todo bien, pero al traducir cabra al italiano resulta cabra, lo que enojó a una mujer italiana del mismo nombre, Gabriela Cout. Peppa, quien, en 2014, demandó a los productores de la serie por 100.000 euros, ya que según ella, fue objeto de burlas en su país por la asociación de su nombre con el programa. Mano, la única que se burló de esa estúpida es su familia y probablemente un vecino, nada más. Tivo, la señora Gabriela Cout aseguró que, de ganar la demanda, donaría todo lo obtenido por ella a obras de caridad para huérfanos en Italia. Ah, no, está la gente que dice que Ronaldo es el GOAT, May es el GOAT, pero está Gabriela, Gabriela la GOAT, huevón. Tiene el apellido, top 1, no hay nada que discutir. Pucho, por favor, deja de hacer chistes venezolanos, mi familia tiene la deuda con ellos y se encuentra bajo amenaza. Aquí no hay mucho que decir. No se me ocurre nada. Una lateral papa que habla y que recomienda el consumo de frutas y vegetales. ¿De dónde salió? ¿Por qué carajos puede hablar y por qué es tan grande? También recomendará el consumo de papas. ¿Qué es eso? Hay algunas teorías. Mira, Puchito, encontré la traducción de Venezuela. A ver. ¿Por qué conchas pa... Advertencia no... ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué mierda has pasado, güey? Sobre su origen, pero ninguna de ellas... ¿Qué mierda ha pasado, güey? ...un análisis real, por lo que decidí no incluirlas en este apartado. Solo recuerden, tienen que comer frutas y verduras cinco veces al día. Es verdad. Los doctores ahora recomiendan comerlas siete veces al día. ¡Acaje, negro, que es madre! Este es un caso muy interesante de adquisición lingüística, digno de tesis para cualquier universitario. ¿Qué cosa? Como se dijo antes, se intentó doblar Pepa al inglés americano, pero esto no evitó que cientos de miles de niños a lo largo de todo Estados Unidos estuvieran expuestos al acento británico, niños que, al ver televisión un promedio de ocho horas diarias, adquirieron el acento y expresiones típicas del inglés británico, en especial por un episodio en el que Pepa y sus amigos recorren Londres con ayuda de la reina. Esto guarda relación con una teoría que veremos más adelante. No sé si les pasa, bueno, a mí me pasa porque yo estudio cine, pues, ¿no? O sea, me parece la cosa más incómoda del mundo. Yo escucho a mis profesores hablar de televisión. Man, les juro por mi vida que todas las clases que yo he ido y he escuchado a un profesor hablar de televisión, hacen una referencia a la televisión. Y siempre dicen, chicos, ¿quién mira televisión? Puta, tú ves el salón de 30 personas, uno levanta la mano, weón. Dos levantan la mano. Es triste, man. A día de hoy, creo que nadie, al menos en Perú, mira tele, weón. O sea, nadie le interesa la televisión, weón. Qué falta levantar la mano. E imagínate en un lugar donde, en teoría, deberías ver. Porque ves para aprender y trabajar ahí, ¿me entiendes? Las personas mayores miran, sí, pero me refiero a que, en general, o sea, la mayoría de jóvenes no miran tele, weón. O sea, nadie mira televisión. Yo he visto y conozco, si no decir que, de mi edad, no conozco ni uno que mire tele. Y si miran tele es para poner Netflix. Y es la verdad, pues. Y papá compró Venezuela, pucho. ¿Qué? Acabo de comprar Venezuela. En serio, no puedo creer que se pueda comprar un país. Y esta es la primera vez que pisamos Venezuela. Y ni haré. Traje este documento que demuestra que se lo comprenda. Maduro. No es broma, soy el... ¿Qué es esta tontería, weón? ¿Qué es este idiote? Encima con las letras. Dueño. ¿Qué es? Es maduro. Bueno. Buena compra, buena compra, bro. Buena compra. Mira la traducción venezolana. A ver. Eres un imbécil. Eres un tarado. Eres un idiota. Qué imbécil. Peppa comenzó a transmitirse en Latinoamérica el 2006 en el canal Boomerang, con poco éxito, ya que este canal estaba orientado a caricaturas antiguas. No me lo esperamos. El programa pasó sin pena ni gloria durante los próximos años hasta que, en 2013, se comenzó a retransmitir en Discovery Kids, que en ese momento estaba pasando por una crisis creativa, lo que hizo que un gran porcentaje de las emisiones diarias fueran solo de Peppa, lo que hizo despegar a una serie que había sido estrenada siete años antes. Peppa Carrió de Discovery Kids, gente. Es verdad, es verdad, es verdad. La señorita Gacela. Esta es una de las entradas más interesantes y mejor respaldadas que hay en este iceberg. A ver. Según esta teoría, la señora Gacela es un vampiro, lo que está respaldado en varios episodios. En uno donde Peppa visita la casa de la señora Gacela, descubren que está toda torcida y oscura, ya que las palabras de ella la hacen recordar su antiguo país. Además, en un episodio donde se menciona el brillo o glitter, la señora Gacela reacciona mal al solo mencionarlo, ya que los vampiros detestan el brillo. En el capítulo de Halloween, que no fue doblado al español, Susie le comenta a la señora Gacela que está disfrazada de vampiro, a lo que ella responde que la hace recordar a su antiguo país, y se menciona literalmente que la señora Gacela no tiene reflejo en el espejo. Por si fuera poco, la señora Gacela parece no envejecer, ya que dio clases a los padres de Peppa y sus amigos, y es el único personaje de la serie que utiliza delineador, esto para ocultar las ojeras típicas de un vampiro. Y también le faltó mencionar que creo que el acento que tiene es de Francia, donde es que realmente sale toda la teoría de todo eso de los vampiros. Oye, pero qué loco, eso no me lo esperé. Le faltó las tetas, digo los colmillos. ¡No! Según esta teoría, la razón por la que George no sigue la regla de nombres y apellidos es porque es adoptado. Si bien esta teoría podría quedar obsoleta en un episodio donde se muestra a mamá cerdita embarazada, algunos teóricos han planteado que ese bebé no sobrevivió el parto, lo que explicaría una inconsistencia temporal en los primeros tres años de Peppa, y que en su hogar, papá y mamá cerdito decidieron adoptar a George. ¡No! Una teoría con pocas pruebas, pero que tampoco es imposible de desechar. ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Menos mal, es solo teoría, gente, me asusté. Esta teoría es interesante. Propone que el abuelo cerdito es un veterano de la marina, lo que explicaría su conocimiento en náutica. No se sabe, pero no tiene que ser que sea gordo, ¿no? Esta teoría está respaldada por dos episodios en los que... ¡Ja, ja, ja! Pero George es igual de imbécil que su viejo. Pero no importa, Pe, no tiene nada que ver eso. Porque lo ha criado, pues lo ha criado y se ha contagiado de su energía, de su papá. No tiene nada que ver, Pe, eso no tiene nada que ver. ¿Tú te acuerdas cuando tenías un año? No te acuerdas. ...de un barco de guerra. A continuación, les mostraré dichos episodios. ¡Abuelo! ¿Qué hace ese tubo en el agua? ¡Ah! ¡Es un submarino! ¡Corran a sus puestos! Está teniendo flashbacks. ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡No se asusten! ¡Todos a cubierta! ¡Eso es un poco turbio! Ese es estrés postraumático de la guerra. Ese es un poco turbio. En verdad, ese es un poco turbio. Esta teoría... Masha salvando a Venezuela. ¿Qué? ¿Qué? Voy a dejar de abrir links, pero no me dejan ver mi Eifer tranquilo, mien. Ya se basa en cuatro puntos. Primero, los zorros siempre han sido caracterizados como astutos, pillos o, en algunos casos, como ladrones. En segundo lugar, está la siguiente escena. Aquí está el señor zorro. Mmm, esto se ve muy interesante. Ya me deshice de todas las cosas. ¡Uy, qué maravilla, Emilia! ¿Cuánto dinero recaudaste? ¿Dinero? ¿No pediste dinero por las curiosidades? No tuve que hacerlo. El señor zorro se las llevó gratis. Además, el señor zorro vende de todo en su tienda, incluyendo objetos extraños como tesoros, piratas y motores de cohete. ¡No va a salir la señora zorra! Se puede deducir que el señor zorro iba a robar las gallinas del abuelo cerdito, pero que al verse descubierto, aparenta estar caminando por ahí, lo que puede verse en la siguiente escena. Y otros animales comen de noche, como... ¡Uy, señor zorro! Hola, abuelo cerdito. ¿Llevará a sus gallinas a dormir? ¡Oh, sí! Ya están descansando en su gallinero. Muy bien. Bueno, será mejor que... No sale la señora zorra. ¡Buenas noches! Las zorras son las que roban corazones. ¿Qué? Originalmente, esta entrada consistía de solo una escena en particular, pero luego de revisar algunos episodios, pude colocar una adicional. En la primera escena se menciona carne asada, algo extraño, ya que es la única vez que se menciona ingesta de carne. En toda la serie. Tengo una reunión muy importante con el equipo de fútbol de los papás. ¡No son más que un grupo de adultos pateando un balón de fútbol! También haremos carne asada, carne asada, carne asada. La segunda referencia a esta situación ocurre cuando el abuelo cerdito, gran perro, y el abuelo libre, quedan varados en una isla desierta. Si bien la escena es muy leve, la tensión es importante y es posible asociarla a situaciones en las que sobrevivientes de accidentes se han visto en la obligación de comerse a sus compañeros, como lo es la tragedia de 1972 en Chile. Aquí les muestro la escena. A ver. Ya no tenemos comida, no queda nada que comer. Debe haber algo para comer. ¡Tierra a la vista! What the fuck, qué turbio eso. O sea, acuérdense que también es una serie de niños, pues no, pero hecha por adultos. El universo de Pepa consiste en animales, salvo dos excepciones. La reina, que por supuesto, es una referencia a su majestad, la reina Isabel II, y Santa Claus. Muchas personas se han preguntado por qué son ellos dos los únicos seres humanos presentes en esta serie, y la verdad hay dos posibles teorías. La primera de ellas habla de que, sería una falta de respeto para la reina, si fuera representada como un animal, y, con respecto a Santa Claus, es probable que sea humano solo para que los niños lo identifiquen mejor. La segunda teoría, mucho más interesante, es parte de una entrada del iceberg que veremos más adelante. Qué expuesto. Es relativamente fácil encontrar videos de Pepa, generalmente de corte perturbador, hechos por varios youtubers, con la intención de arruinar la infancia de quienes vieron esta serie. Las temáticas de estos videos incluyen asesinato, incesto, canibalismo, e incluso personajes de otras franquicias, como los niños, son triturados en una licuadora para hacer una leche con plátano. Qué asco. El algoritmo de búsqueda de YouTube te recomienda estos videos, encontrar más se hace fácil, por lo que les dejaré un ejemplo para que puedan iniciar sus investigaciones. Pero, no olviden que, si deciden ingresar a esa zona de YouTube, están por su cuenta. Qué concha. Aquí entramos de lleno en lo interesante. Como ya mencionamos, a excepción de la reina y Santa Claus, todos en el universo de Pepa son animales. La pregunta aquí es, ¿por qué estos animales tienen mascotas? ¿Por qué hay acuarios? ¿Por qué hay un zoológico? ¿No se supone que todos son animales? La respuesta es bastante simple. Los personajes de Pepa son todos mamíferos, y los animales mostrados como mascotas o bestias de zoológico son de diferentes especies como reptiles, peces, aves y anfibios. Esto sugiere que solo los mamíferos tienen la capacidad de pensamiento que asociamos a los humanos, lo que los convierte en seres superiores. Esto, junto con el hecho de solo haber dos seres humanos, se enlaza con una teoría que veremos en el próximo nivel del iceberg. Oye, qué turrio de eso, ¿verdad? No. La jirafa no es herbívoro, no es... Bueno, no sé. Solo recuerden, todos los animales son iguales, pero hay algunos más iguales que otros. Es mamífero, tienes razón, por eso me confundí. No, no, sí, o sea, me confundí. Es que pensé que se refería entre carnívoros y me confundí el término. Muchas personas que se toparon con el programa de Olivia pensaron que este era un plagio de Peppa. Nada más alejado de la verdad, ya que Olivia está basada en los libros escritos por Ian Falconer, un escritor estadounidense que comenzó a publicar estos libros en el año 2000, y ya que Peppa fue estrenada en El Rey... Buena pregunta. Pucho, el universo de Peppa, ¿qué animales serías tú? No tengo ni la menor idea. No tengo ni la menor idea. Yo sería papá cerdito. Van canchat. Yo sería papá cerdito. Solo son programas diferentes, con la única semejanza de que la protagonista es una cerdita. Además, según una descripción hecha por Discovery Kips, Olivia es una cerdita de seis años que, a lo largo de la serie, que terminó de emitirse en 2015, aprende acciones de vida con la honestidad y el respeto, algo totalmente opuesto a lo que hace Peppa. Venezuela en su prime. Ahí lo miramos a Venezuela en su prime. Personajes. Este es un tema delicado, pero que tiene ciertos méritos para estar aquí. Debido a algunas actitudes, se ha sospechado que algunos personajes en Peppa padecen trastornos del espectro autista, como el síndrome de Asperger, entre ellos, papá cerdito, ya que si bien, según la serie, es un arquitecto brillante y muy reconocido, tiene dificultades para hacer labores como es, como bajar una escalera y seguir indicaciones en un mapa. Otro personaje que parece tener un trastorno es Pedro Pony, ya que se menciona que duerme mucho, se distrae con facilidad, tiene problemas para escoger la ropa adecuada para algunas situaciones sociales y en general sus movimientos físicos son un tanto torpes. Esta teoría, por loca que suene, tiene algunos argumentos a su favor. Primero, como la serie es británica, se muestran elementos de la cultura anglosajona como lo es la hora del té, los castillos, la reina, Londres, Australia, y, lo más notorio, el acento británico. Estos elementos, sumados al efecto que este acento trajo a los niños americanos, han hecho que mucha gente, sugiera que Peppa es un muy bien elaborado instrumento de, propaganda imperialista británica, ya que, supuestamente, el programa habría sido diseñado para que los pequeños televidentes, aceptaran la autoridad de la reina, y adquirieran las costumbres de este país, sin que sus padres lo notaran. Esta teoría llegó incluso a ser parodiada en un supuesto artículo de investigación titulado, Peppa como un símbolo y síntoma del neocolonialismo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Pero qué concha pasó? Yo solamente vi a un maldito cerro saltando. ¿Qué carajo? What the fuck? Bombardé el Reino Unido. Man, no están cagados ahí, creo. Próxima teoría. ¿Por qué Santa y la reina Isabel son los únicos humanos en la serie? Oye, pero en verdad es una... O sea, yo creo... Mira, yo sinceramente creo que la única razón por la cual son humanos en la serie es porque, uno, la serie está pensada para niños, y Santa es como que el ídolo de los niños. Dos, sale la reina porque es como que en su momento, que en paz descanse la reina, obviamente. O sea, le tienen mucho respeto a la reina porque, o sea, vivió una trayectoria de vida absoluta. O sea, no creo que haya tanta fumonada detrás de eso. Bueno, a mi punto de vista. Además, acuérdate que el programa como tal está, o sea, producido y guionizado para la gente que está allá en Inglaterra. Lo que lo adaptaron acá es diferente. Intitulado, Pepa como un símbolo y síntoma del neocolonialismo. Pero que fumonada, güey. Es una fumonada eso. Oh, wow. No, no me metas copy. Esta entrada nos desvía de la serie para llevarnos al terreno de los videojuegos. Minitool, un desarrollador de juegos hechos en base a Roblox, es más conocido entre los jugadores, por desarrollar un juego llamado Piggy, en el que, se debe escapar de una Pepa corrompida por una misteriosa enfermedad. ¿Jugamos eso? Hasta aquí todo bien, pero, Minitool quiso asegurar que su juego no fuera eliminado por derechos de autor, lo que lo llevó, supuestamente, a registrar a los personajes de Pepa que él había creado, a fin de no ser demandado. Esto, junto con el uso de efectos de sonido tomados de Five Nights at Freddy's, y el plagio a la mecánica y apariencias de otros juegos de terror, hizo que Minitool se ganara el odio y las burlas de miembros de la comunidad. Es más, Minitool incluso ha llegado a lanzar peluches de sus personajes. LOL. O sea, hizo merch. El sujeto hizo merch. ¿Tiene ni idea que el man sacó merch? O sea, hubo gente que realmente compró esas desgracias. ¿Por qué existe el jamón de cerdo de la tienda de la serie? Existe. A ver, puedo jugar otro día normal, ¿eh? Puede ser. Qué gracioso, guarlo. Opa. Esta entrada suena loca, pero se respalda continuamente durante todo el programa. La señora Coneja es, sin lugar a discusión, el personaje que más trabaja en toda la serie, incluyendo empleos como cajera del supermercado, bibliotecaria, piloto de helicóptero, agente de turismo, azafata, vendedora de helados, chofer de autobús, enfermera, asistente de dentista, maquinista, entre otros. Se quedaron sin personas. Esto, apoyado por un episodio en el que ella se tuerce el tobillo y toda la comunidad de Pepa se ven aprietos, lleva a la conclusión de que la señora Coneja es la única persona capaz de mantener la estabilidad económica del mundo de Pepa. La única que chambea, gente. No olvidemos que, en un episodio, la reina la condecoró por su entrega al trabajo. He decidido darle un premio a la persona que más trabaja en todo el país. Me pregunto quién será. Sin duda no serás tú, cariño. Oye, qué... Oye, oye, ey, 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 chill, chill. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Hemos llegado a una de las teorías más locas e interesantes de toda la serie. ¿Cómo lo cae a Andrés Cerdito? No, papá Cerdito, ¿cómo que Andrés? Es un libro del magnífico escritor británico, George Orwell, publicado en 1945, donde se narra la revolución, gobierno de un dictador, y colapso de una granja administrada exclusivamente por animales, donde los líderes son cerdos. Esta novela, que es parte de la literatura universal, otorga a los animales capacidades humanas como pensamiento y habla, entre otros. Cerca del final de la novela, los animales se dan cuenta de que han sido engañados por los cerdos. La adaptación al cine de este libro concluye con los animales de la granja derrocando al líder de los cerdos, para ser libres de una vez y para siempre. La teoría más extravagante con respecto a Peppa, sugiere que el mundo que estamos viendo, es una continuación de dicha novela, en la que los animales han aprendido a vivir en paz, a la vez que adquieren conductas humanas como vivir en casas, caminar en dos pies, conducir autos, entre otras. La explicación a por qué la reina sigue viva es porque, si bien ella es la reina, no mantiene un poder real en la sociedad de los animales, así que la dejan ser, y Santa Claus es un concepto, más que una persona real, por lo que es dejado en paz, al punto de que entrega regalos a los animales, así como si de humanos se tratara. Sin duda, una de las teorías más fascinantes sobre este programa, y, si lo piensas, tiene puntos a favor. Qué fumo nada, man. ¡Hay más! Pensé que terminaba ahí. Loro Poli. Esta entrada se basa en un alcance de nombres. En el primer episodio en el que aparece la mascota de abuelo y abuela, se le llama el Loro Poli. Desde ahí en adelante se le llamaría el Loro Lucas, lo que, según algunos, implicaría que el Loro Poli falleció en algún momento y fue reemplazado por uno similar llamado Lucas. Una teoría poco emocionante, la verdad, pero no imposible. Hay un montón de gente que hace eso, ¿sabían? Que, por ejemplo, cuando se les muere una mascota, digamos que por pena... Eso es más típico en hamsters o en... En hamsters o en conejos. Yo conocí a una chica que le pasó eso, que su conejo se murió, pero ella no estaba en su casa en ese momento, y su mamá como que vio que el conejo se murió. Y sin que ella se diera cuenta, agarró y compró otro y lo reemplazó. Y nunca se dio cuenta, hasta como que después de cinco o seis años, que ya el conejo falleció porque no sé qué le pasó, es como que le contaron la verdad y se quedó. Pero digamos que en ese momento ella habrá tenido que... O sea, cuando se murió el conejo, el segundo, 19, 20 años habrá tenido a la chica, porque yo le sacaba un año de diferencia a ella. Y en ese momento como que se quedó en shock. Y no le afectó tanto, pero sí como que le llegó el pincho a que le mintieran vilmente, ¿no? Teoría fumada. La señora libre tiene poderos de clonarse a sí misma para que en todas las tiendas del mundo de cualquier accidente, todos sus poderes se desactivan y cuando se cura, burlan a sus poderes. Eres un drogadicto. Por eso te llamas loquito, ya me di cuenta. Si bien esta entrada está al fondo del iceberg, no es más que un creepypasta creado por un usuario de Wapack llamado Yuki Sasuki. Este usuario creó una historia explicando las muertes de cada personaje junto con una revelación final que, en mi opinión, es un giro de tuerca clásico en cualquier creepypasta. Sin embargo, este usuario se esforzó en analizar a cada personaje y darle un final adecuado a cada uno, por lo que les recomiendo que, si saben inglés, lean esta historia. No la voy a leer, que me da pereza. Ben y Holly es una serie británica creada por los mismos responsables de Peppa, Neville Astley y Mark Baker. Un posteo en Reddit ha hecho notar las referencias cruzadas entre ambas series, es decir, en Peppa hay elementos que pertenecen a Ben y Holly y en Ben y Holly hay referencias a Peppa, lo que ha llevado a la gente a pensar que ambos coexisten en un mismo universo. No. No. Oh my god. Otros teóricos dicen que ambas series ocurren en el mismo universo, pero Ben y Holly ocurre antes de los sucesos ocurridos en Peppa, ya que en algunos cuentos aparece un hada muy parecida a Holly. Sin duda, dos teorías muy interesantes y si quieres investigar más, encontrarás información en inglés en Reddit. Eso sí podríamos buscarlo, pero como está en inglés es un poco perezoita, un poco de pereza estar traducido todo el rato, pero veremos. Pucho, me voy a hacer un séptimo piercing donde me recomiendas, en la punta del pene. No, mentira, no, no, no. ¿Qué? Decidí dejarlo que, en mi opinión, es la parte más repulsiva del iceberg para el final. Como todos ya sabemos, YouTube Kids es una plataforma famosa por su contenido extraño, muchas veces de carácter violento y sugestivo, y que, se rumorea, involucra mensajes subliminales. Por alguna razón, Peppa es uno de los personajes que más han tomado estas personas para hacer sus extraños vídeos, que por lo general, muestran a Peppa herida, con dientes llenos de caries, o simplemente siendo atacada por los personajes de Piggy. ¿Qué es eso? Estás viendo lo que se puede encontrar con solo cinco minutos de búsqueda en esta aplicación. ¿Qué mierda es eso? Si bien estos vídeos no están malditos ni nada, es un contenido que de ninguna manera es apto para niños. No creo. De más está decir que, si tienes hijos, o si conoces a alguien que los tiene, diles que se mantengan lo más alejados posible de este lado de YouTube. Y bueno, gente, con esto terminamos el iceberg de Peppa. Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final y quiero mandar un saludo especial a el fantasma antisocial. ¿Qué concha fue esa huevada? ¿Qué mierda? ¿Qué carajo? ¿Qué tal? ¿Qué tal?